Hola chicos, bienvenidos al canal de MeQBLC y estamos aquí para continuar con la creo que séptima parte de Daylight Si mal no recuerdo, puse un bonus clip en el que me pasaba la parte haciendo un poco de rush y teniendo un poco de suerte también Deciros que he tenido que volver a repetir esta parte y llevo ya un rato intentándolo, pero bueno, al fin lo he conseguido Y aquí estamos, esa nota la leímos anteriormente, pero vamos a volver a leerla otra vez para deleite de vuestro conocimiento y vuestro cerebro Aunque a veces los métodos del doctor sean poco convencionales, los resultados son incontestables No solo estamos consiguiendo avances científicos y salvando vidas, sino que también estamos haciendo que estos cabronazos acaben por confesar Las cosas que acaban contándonos me ponen enfermo y pensar que al principio no me fiaba del viejo de Mercer Bueno, ahí se quedó la parte anterior, como podéis recordar, estaba ya atacado hasta los nervios y dije, va a tomar por saco Dejo de grabar con la cámara, pero sigo grabando lo que es la pantalla y conseguí pasármelo Lo podéis ver en el capítulo anterior si lo apreciáis Si no, pues no pasa nada, aquí seguimos y todo como sigue en su cauce Bueno, vamos a investigar un poquete este sitio Que para mí es nuevo, vale Vemos una foto de cuatro personas, una foto antigua Y un policía, tres y un policía, de acuerdo Vale, no nos dicen mucho, pero ya es más de lo que teníamos Oh, barras luminosas no A ver, juego Barras luminosas das muchas Cosas que incendian no das Entonces Vale Guardando contenido Creo que eso es lo que debería haber hecho la anterior vez Pero no lo hice porque soy gili Bueno, pues aquí tenemos Un fragmento Que no lo he leído, como siempre Se me ha pasado Estaba yo pendiente de mis cosas Y aquí no me pone cuántos fragmentos hay Por lo tanto, vamos a darle a la palanca Porque siempre que hay una palanca Parece que esto sigue sin funcionar De acuerdo Vale Esta sí la vamos a leer La cojo Vale, vamos a ello 2 de diciembre del 34 Los reclusos no se toman en serio esta penitenciaría Piensan que como son tantos No somos capaces de mantenerlos a raya Y la verdad es que no andan muy equivocados Además de haberme enterado de que nos quedan menos de 5 meses para el cierre de la institución También he oído que hemos alcanzado la plena capacidad Algunos guardias dicen que ya ni siquiera se molestan en poner fin a las peleas Dejando así que los propios reclusos acaben con la superpoblación de la prisión Básicamente se pelean entre ellos Acabamos de ver una bruja por aquí Pero bueno, no me importa Porque soy feliz Y estoy en un manicomio abandonado Y esta puerta está cerrada Vale Veremos alguna Vamos a cerrar No me da muy buena sensación esto Pero bueno Un ventilador Sí Ese ruido me pone Los nervios De verdad No sé lo que es Bueno Como eres nuevo en esta parte de la prisión Quería darte algunos consejos Acerca de cómo funcionan las cosas por aquí Asegúrate Asegúrate de que los guardias estén presentes Cuando abras las puertas tras un interrogatorio Todas las puertas se abren con el mismo interruptor La que sea Con tal de ahorrarse 4 duros Ah Y no te preocupes por el sonido metálico que emiten las tuberías No son fantasmas Es solo el agua de la caldera Que pasa por aquí De vez en cuando verás a los de Mantenimiento aquí abajo Trasteando con las válvulas Y asegurándose de que los sellos estén intactos Bienvenido a la primera división chaval Bueno Aquí te incentivan a continuar Tu buen rollo En esta En este manicomio Pero bueno Está bien Está bien A ver Vale Se han abierto todas las puertas Así que ¿Y qué pasa? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Por qué la cámara se ha quedado fija para allá? Bueno Perfecto Vamos a leer esta Para Dr. Mercer Como asesor financiero de la penitenciaría de My Island No hay absolutamente nada que pueda hacer para que esta institución siga funcionando durante más de nueve meses Debido al mal funcionamiento de la misma nos hemos quitado toda la financiación A pesar de tus afirmaciones acerca de los grandes avances científicos que aquí se han llevado a cabo Necesitamos resultados que se puedan vender para poder seguir financiando tus experimentos Si la violencia no cesa nos veremos abocados al cierre Así que empieza a recetar más pastillas o lo que haga falta porque no podemos hacer frente a ninguna demanda más Vale Le están dando un toque de atención al Dr. Mercer De que básicamente Vamos Trepa bonita Vale Le están dando No ves que No ves que A ver No entiendo Una carta vale Otra carta Vale Ah no Es una imagen Parece que es un Policía O una manifestación o algo ¿No? Así Algo parecido Vale Nada que tocar Muy raro que solo te hayan metido aquí para una foto Pero bueno Si es necesario Volveremos aquí otra vez Vamos a ir a la celda esa que se ha abierto al final Porque me transmite muy buen rollo Claro que sí Humo Para caldear el ambiente ¿No? Espera ¿Me puedes pasar? Bueno 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 Vale Creo que he visto En hispanicera Vale Aquí 21 de noviembre del 34 No hice las cosas de las que me acusas Sé que llegué a confesar ¿Quién no lo haría con lo que nos hacen? Pero nunca le he hecho daño a nadie Cuando llegué aquí Estaba acuerdo Pero este lugar me está volviendo loco No consigo acallar las voces que oigo en mi cabeza Y lo único que soy capaz de hacer es arrancar la pintura de la pared poco a poco Para no acabar arrancándome la cara a tiras cuando leas esto O estaré a salvo o me habré ahogado En cualquier caso espero que te pudras en el infierno por todo lo que me has hecho ¡Qué buen rollo se llevaban entre todas! Creo que no te dan Flares de estas Acabamos de ver un fantasma ahí Vale ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es lo más Que raro que no lo diga Lleva ya un rato sin decirlo Bueno Vale Hay una cartita ahí Y vamos a leerla como buenos lectores que somos El que no quiera que pase esta parte Hola Baxter Los chicos y yo nos vamos a tomar unas cervezas después del trabajo ¿Podrías echarle un ojo al preso 20 por mí? Ha estado dando guerra todo el día Dale un buen repaso para que se calle la boca No te preocupes Todos lo hacemos Va muy bien para relajar tensiones Cuando acabes con él Vente Te invito a una ronda Raymond Raymond Que simpático el Raymond es que me gustaría conocerle y ver como es Para que me invite a una ronda a mi también A ver Vale Pues vemos un gran boquete en el suelo Vale Veo dos cartas Esta primera que parece lo que son las celdas que hemos visto en el capítulo anterior Y otra carta aquí Que no sé por qué no me deja Vale Parece unos grilletes ¿no? Como cogidos a un poste de madera Vale Supongo que tendré que bajar por el hueco Si me lo Creo que no me lo deja más claro Vale Pues vamos para allá Vale Guardame contenido Esto me resulta Eh Seis fragmentos Vale Tengo que encontrar los seis fragmentos Fecha 5 de febrero del 20 Acerca de la muerte del oficial Dawson El oficial Dawson seguía vivo Lo encontramos en los muelles Mientras amarrabamos una embarcación Salido de repente de las alcantarillas Gritándonos que dejásemos en paz a los pájaros Todos habíamos oído rumores acerca de un supuesto hombre cuervo Que daba de comer a los pájaros de la isla Pero nadie se lo había creído Resulta que Dawson era el hombre cuervo Nos amenazó con un trozo de tubería Y no tuvimos más remedio que defendernos Recibió 22 impactos de bala antes de caer al suelo Joder Que tío más duro Cuando nos acercamos Para verle de cerca Se levantó de golpe Y echó a Corrazia al bosque Al grito de preparar Para el regreso de 13 Antes de caer muerto Les he dado la semana libre Al resto de oficiales Que narices le ha podido pasar a Dawson Y Que es el regreso del tele de 13 ¿Quién es 13? Yo quiero conocer a 13 Vale Asunto Luz del segundo piso La enfermera Daniels ha notificado Que no funcionan Las luces del segundo piso Esta tarde funcionaban con normalidad Tanto los interruptores Como los fusibles Estaban en buen estado Y no se había fundido Ninguna bombilla Es la tercera vez Que la enfermera Daniels ha enviado Una solicitud De mantenimiento Innecesaria ¿De acuerdo? Joder con las bengalitas De los Cojones Otro laberinto Bueno por favor Vale Fecha 8 de septiembre Del 32 Asunto túnel de alcantarillado Se me ha asignado la tarea De inspeccionar los túneles De alcantarillado Debido a la falta De presión de agua Una vez más En el pabellón de celdas He venido a la vieja sala De bombas Con un farol Y un mapa Y he comprobado Que las instalaciones Están mucho peor De lo que pensábamos Varias tuberías Han reventado Y desaguan Como deberían El cableado Se ha cortado En varios puntos Lo que causará Sin duda Problemas eléctricos En el edificio Y los ladrillos Se caen del techo En varios puntos Es bastante peligroso Andar por aquí abajo Se necesita Una reparación general Completa Completa Perdón Más Bueno Sí Me ha pegado Un poco de susto Vale Ya hemos encontrado Con todas las barras luminosas Lo raro es que no me ha aparecido Ninguna brujas Vale Ya las escucho Ya están de todas mías Fecha Fecha 24 de marzo Del 40 Electricidad en el segundo piso Pendiente Mientras arreglaba la pila De uno de los baños Del segundo piso Las luces de toda la planta Han parpadeado Y se han apagado No he visto nada inusual En los interruptores Tras unos instantes Las luces han vuelto a encenderse Voy a tener que revisar Los registros Para ver si encuentro Alguna correlación Y voy a correr Porque creo que la tengo detrás Vale Pues por aquí Joder Voy a encontrar Todos los fragmentos Ya de golpe ¿Qué es esto? Asunto Fugas de las tuberías Con los fondos De que disponemos He contratado A dos trabajadores temporales Que van a arreglar Las fugas de las tuberías El resto de problemas No se consideran importantes Sin embargo No me está resultando fácil Que continúen en el puesto No entiendo su idioma Demasiado bien Pero no paran De decir algo Acerca de un destello De luz Y una cara No tengo ni idea De a qué se refieren Admito que todas Esas historias de sombras Que se pasean Parecen un poco más reales Aquí abajo Vale Corran Vale Ya que nos han dado Voy a usarlas Voy a hacer un poquito De luz Porque no sé Dónde voy No tengo ni Pajolera idea La escucho Pero es que Paso de ella Literalmente Yo voy a lo que voy ¿No? A los fragmentos Los necesito encontrar Vale Por aquí es por donde he venido Vale Para allá no hemos ido Entonces ¿Podrían dar Otra bengalita? Ratas son Bueno Podemos tirar Va Con ellos Ahora se me acaba ¿No? Se me acaba en breve Se me acaba en breve Eh Vale Tengo todas Ahora tengo que ir al No sé dónde Vamos a ir por aquí Yo creo que no he ido Ah sí que he ido He abierto eso Pues vamos para allá ¿Me abrirá directamente? Me está gustando La verdad Está haciendo Lo bastante rápido No sé a dónde tengo que ir Espero que Le vamos trabajando Oír a uno de ellos Quejándose de la oscuridad Me pego un tiro Bueno Pues tomo nota Me importa Entre nada Y cero He encontrado papel En la sala de bombas Hace dos días Que los cueros Me atacaron En los muelles Y me tuve que refugiar En estos túneles Fue como si quisiesen Que me adentrara En ellos Corría aún más deprisa Cuando me apareció Ver a una figura Persiguiendome Cuando me quise dar cuenta Estaba completamente perdido Dios, espero encontrar pronto El hombre cuero Pero tengo Es que no entiendo El sello este me protege ¿O qué pasa? Pues no paro de dar vuelta No sé realmente Dónde estoy Ando más perdido Eso no puede ser No puede ser No puede ser tan fácil Yo creo que Lo vamos a dejar por aquí A pesar de haber sido corto Ha sido una experiencia Intensa Porque no paraban De seguirnos No sé ¿Ya nos siguen o qué? Bueno Yo creo que es un capítulo Bastante decente Para dejarlo por aquí Sinceramente Vale Ya la pone cargando Lo vamos a dejar por aquí Voy a seguir grabando El siguiente capítulo Y espero que os esté gustando Esta serie Sin más dilación Un saludo chicos Y hasta la próxima Próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!